El Evangelio de San Lucas capítulo 11 de los versículos 29 a 32 Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, Él empezó a decir, Esta es una generación que está enseguecida. Ahora, piden un milagro que me acredite, pero no se le va a conceder más milagro que el de Jonás. Porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el hijo del hombre para esta generación. En el día del juicio, la reina del país del sur se encarará con los hombres de hoy y los hará condenar porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. También los habitantes de Nínive se encararán en el juicio con esta generación y la harán condenar. Porque ellos volvieron a Dios al oír la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se imaginan ustedes, una reina nos va a regañar y los habitantes de Nínive nos pueden regañar. ¿Por qué? Porque ellos admiraron y cambiaron gran parte de su vida admirar el amor y la grandeza de Dios. En cambio nosotros estamos rodeados de tanto bien, de tantos goces, de tanto amor de Dios y no respondemos. Y permanecemos indiferentes, inertes. Por eso, Señor, hoy llámanos de nuevo a conversión. Hoy miércoles invítanos a tener actos de conversión auténtica, de cambio de la vida, de mejoramiento de nuestra existencia. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, porque en esta cuaresma nos sigue llamando a convertirnos. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.